Tu, tu, me acabo de enterar, te vas a Australia, ¿por qué te vas? De verdad, no sé, van a ser días difíciles, van a ser días distintos sin ti acá en Chile. Lo único que te pido, por favor, que más sea lo que te pase allá, y lo bien que lo pasé, vuelve. Aquí te queremos, y si vuelves, seguimos con la rueda, ¿ok? Un beso, no estoy mal. Que te vaya súper bien, te espero con los brazos abiertos para que vuelvas. Te amo. Te coseta, ¿dónde estamos? Bueno, me tocó nuevamente hacer un video, ya me estoy acostumbrando a esto. Oye, bueno, te deseo lo mejor en tu viaje, disfrúgalo, estudia mucho, que es para eso. Sale a recorrer, conoce tus lugares, aprovechalo, porque son oportunidades que no se dan mucho en la guía. Y bueno, te deseo lo mejor, te quiero mucho, pásalo bien en tu despedida, y saludo a todos los gutierros. Hola, este video es para la tutú, de su tía, de su tía Pili, y sus primitos, para que te vaya muy bien en tu viaje, que aprendas mucho, que disfrutes, que conozcas gente, lugares nuevos, y que salga todo bien. Se sabia, paciente, justa, y aprende, aprende mucho. Cuídate mucho, ¿vale? Y mantennos con fotos y cositas, ¿vale? Aquí tus primos te van a decir algo. Hola, tutú. Bueno, soy la Itana, obviamente. Que espero que no te pongas muy nerviosa, porque seguro que lo vas a disfrutar, y va a ser una experiencia única, que nunca vas a olvidar. Y que intentes disfrutarla al máximo, y pasarla muy bien, y sin malos ratos. Y eso, que te vamos a mandar muchísimos besos, ¿vale? El día que te vayas, y que te quiero mucho, mucho, mucho. Chao. Bueno, ya sabes quién soy yo, ¿no? Pues ya está. Quiero decirte que te lo vas a hacer muy bien. Que ya que no está tu familia, que hagas cosas, ya sabes que hagas cosas que aquí no puedes hacer. Que lleves cuidado, porque tampoco está tu familia, y eso también es malo, porque te la pueden liar que flipas y no va a estar nadie para ayudarte, como ahora, que ya vayas a liar en Santiago y está el pollo ahí para ayudarte, pero ahí no, ahí estás tú sola. Así que, que ahí vas a aprender a vivir sola, y tú te lo vizas, tú te lo comes, y ya está. Que te lleves cuidado, y que seguro que vas a sacar alguna amistad, porque como vas a estar sola, algo tendrás que hacer, no vas a pasárselo bien. Y que no tengas miedo, que el humano se adapte a todo, ¿sabe o no? Y ya está, venga, que no es ir a la autoescuela. Adiós. ¿Sabes o no? Adiós, te queremos. Adiós. Adiós, te quiero decir lo mucho que te quiero. Te amo demasiado. Eres... No, mentira. Pero eres la prima que me hable, cuento mis cosas. Eres más que mi prima, eres mi hermana, eres mi todo. Tenemos una conexión demasiado fuerte que solo les goza de dos. Tú no aguantas mis cataletas, y yo los tuyo. Tenemos demasiadas historias buenas, malas. Pásalo muy bien en este viaje, te deseo lo mejor. Disfruta mucho, recorre, denunciada, conoce todo lo que puedas conocer, aprende, obviamente, denunciado de inglés. Cuéntame todo lo que comís, todos los postres que veas, saca muchas ideas para mí. Y pásalo bien, cuídate mucho, que si te llega a pasar algo, en verdad me voy a ir. Y te lo denunciado. No sería nada sin ti. Amo nuestras charlas, nuestras conversaciones juntas. Así que... Regresa pronto, que te voy a extrañar lo que no hicieron. Te amo. Hola tutusitas, sé que te están haciendo este video de despedida, así que no podías faltar ni mi comentario. Pásalo muy, muy, muy bien. Y aprende mucho, acuérdate que tú vas a aprender inglés, así que te tenemos todo demasiada fe para venir hablando de todos los idiomas por aquí a Chile de vuelta. Así que... Eso, además de eso, pásalo muy bien. Sabes que tienes que estar enfocada en todo pasarlo bien, así que disfruta mucho y te esperamos a la vuelta y si no, nos vemos allá. Un besito. Cheguitos. Buen viaje. La última cosa, que es muy poco, un minuto para decirte todo lo que te quiero. Nunca te olvides de mí. Acuérdate siempre de nuestros paseos juntas en Agarrobo, tomadas de la mano. Cuando nos peleábamos y nos obligaba a laveros a salir ahí, a caminar, obligadas, tomadas de la mano. Nos íbamos odiándonos y nos volvíamos amándonos. Así que vuelve porque te amo mucho y te voy a extrañar demasiado. Hola, Tutu. Quiero desearte en esta ocasión que tengas un muy lindo viaje. Sé que deseas en forma muy particular emprender este sueño. Y sé que tus padres deben estar muy preocupados y muy ansiosos. Pero eso es lo que tú querías hacer. Recuerda siempre el colegio que te acogió con tanto cariño, el Santa Catalina Laburé, donde iniciaste tus primeros pasos como educadora. Nosotros te vamos a recordar por siempre. Y también para ti te va a quedar muy grabado en tu retina todo lo que aprendiste en nuestra comunidad. En especial quiero recordar el lema de este colegio. Amar, servir y ser feliz. Que es un lema muy hermoso que si se hace vida es mucho más hermoso aún. Amar, ama donde estés. Sirve a todos los que puedas. Y trata de ser feliz. Que aquí te estaremos esperando con ese bajaje de conocimiento que vas a llegar. Y con esa cantidad enorme de experiencias y de nuevas aventuras. Te deseamos mucho, mucho suerte en este nuevo desafío. Que te vaya muy bien. Hola mi tutusita. Me dijeron que te tenía que hablar para dar una despedida. Para que te vaya muy, 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 muy súper bien en tus viajes. Te mando un beso, un abrazo. Éxito. Pásalo súper bien. Te quiero mucho. Cuídate y nos vemos a la vuelta. Un beso. Tutu. Difícil es despedirse. Porque sé que vas a estar harto lejos. Pero ten siempre presente que vamos a estar pendiente de ti. Espero que sea una experiencia maravillosa. Te vamos a estar esperando. Recuerda que ya eres una mujer grande. Con lo que tienes que actuar de manera adecuada. Te estaremos esperando. Y que no se te olvide que yo, aunque no te vea tanto. Te quiero mucho, 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 mucho. Y te llevo acá en mi corazón. Te estoy esperando y pásalo la raja. Amiga, ahora me toca a mí mandarte un mensajito. Que la verdad no sé ni cómo hacerlo ni nada. Pero no podía estar ausente en este video. Decirte que mi pollo se va. Mi pollito lindo, hermoso. Que ha sido mi amiga, mi mejor amiga de toda la vida. Puta que es tan grande. Que creciste. Creciste, lo lograste. Que este viaje es el mejor viaje de tu vida. Es un viaje interior. Y un viaje, a pesar de que te va a ir muy lejos. Es el viaje de tu vida. Es el viaje que hay buscado. Que hay tanto ahí peleado. Y que yo sé que va a ser lo mejor para ti. Decirte que te adoro mucho. Que estoy orgullosísima de ti. Que lo lograste, tu amiga. Que lo hiciste sola. Que ha fuertes un mérito tuyo. Y eso. Que te adoro. Que siempre voy a estar para ti. Llámame, escríbeme cuando quieras. A la hora que sea. Tú sabes que voy a estar siempre. Da lo mismo a la distancia. Y espero encontrarme contigo ya. O... ¿Quién sabe? Un besito enorme. Te adoro. Te quiero. Te abrazo siempre. Y todas mis buenas vibras. Mi luz y mi energía para ti. Y que te acompañen siempre. Te adoro, te adoro. Buen viaje. Pásalo. Chau. Hola, chicos. Estoy grabando este video. Desde los headquarters de Instagram. Y... Me da mucha penita. No poder estar allá con... Todas ustedes. Describiéndote. Y dándote un abrazo. Pero... Te he grabado el video. Y... Acá lo he hecho de... Mandarte los mejores deseos. Para todo este año. Para todo lo que se viene. Y... Para que de alguna forma todos te acompañemos. En este año. En que... Probablemente... Vaya a tener momentos muy, muy bacanes. Pero también van a haber otros momentos que van a ser un poco complicados. En que van a estar sola. Y bueno... Saber que... Nos tiene a todos nosotros. Y... Y eso. Y que... Vamos a estar siempre collándote. Y que... Va a crecer mucho, mucho dentro de este año. Así que bacán que estés emprendiendo esta aventura. Te deseo lo mejor y... Nada. Este más hablando. Igual... El mundo no es tan grande. Bueno. Tenemos todas las comunicaciones para estar en contacto. Así que eso. Disfruta. Disfruta lo último que te queda en Chile. Disfruta a fondo, a fondo esta experiencia. Porque probablemente te van a sentir como un dos años de vida. Un abrazo grande. Querida Tutu, Sija. Aunque no lo creas. Aunque yo creo que sí lo crees. Voy manejando. Pero estoy en un semáforo. Porque no... Quiero... Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Que me puedes llamar las veces que necesites. Que... Que soy... A pesar de que no de sangre. Soy tu tía. Y... Como mamá... Siempre. Que las quiero mucho a todas. A tu mamá, por suerte y todo. Por supuesto. Y... Son como si fueran mis enemigos. Así es que... Les deseo lo mejor. Te deseo a ti. Que tengas... La mejor experiencia. Y la mejor... De... De los éxitos. En lo que tú estás queriendo lograr. Acá te vamos a estar esperando. Así que cuidadito con quedarte... En ese lugar. Y... Muy feliz. Muy feliz de que... Cumplas tus deseos. Que ya eres una profesional. Y una mujer adulta. Así es que... Te quiero mucho. Y cuídate. Amiga linda. Bueno. Lo voy a hacer conciso. Desearte los mejores deseos para ti. En tu viaje. Que... Oana... No puedo creer todavía que te vas a ir sola. Eres un pico. Pero sé que te va a servir. Lo vas a pasar increíble. Vas a llegar... Una persona totalmente distinta. Con un viaje... Bueno... Físico. Espiritual. Te lo mereces. Te lo mereces. Porque... Oana... Lo voy a pasar increíble. Hay que hacer. Y eso es lo importante. Y te encuentro... Creo que eres una de mis amigas más valientes. Una de las personas más valientes que conozco por hacer este... Este viaje. Te deseo todos mis buenos deseos. Un besito. Un abrazo. Obviamente que además seguimos conversando siempre. Además que quiero que me digas todo. Y si por casualidad está ahí en Melbourne cuando yo vaya a Australia... Ahí va. Esperen más. Te amo amiga. Juan. Amiga. Te deseo lo mejor en tu viaje. Disfrítalo con Cho. Aprovecha cada experiencia. Conocí de diferentes culturas. Juan. Nútrete de todo. En verdad. Es un viaje bacán. Y sé que vais a triunfar porque tú eres una persona increíble. Tenís la herramienta. Juan. Sabía hablar inglés perfecto. Yo fui a inglés contigo. No, pero en verdad. Tenís la herramienta para triunfar donde sea. Porque erí una muy buena persona. Erí apañadora. Erí simpática. Erí bonita. Por dentro y por fuera. Y Juan. Quédate el cuento porque te va a ir bacán. Vaya a tener pega. Juan. Vaya a vivir en una casa filete. Y vaya a hablar mucho inglés. En serio. Y acá vamos a estar todos nosotros extrañándote. Mucho. La Mari. Y también te va a extrañar. Yo sé que. Me cuesta calentar que estoy lejos este año. Pero Juan. Sé que por algo pasan las cosas. Y vaya a crecer. Mucho. 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 Y cuando llegue. Vaya a ser aún más bacán de lo que te amo. Y aquí te amo. Están esperando. Y te amo. Y te amo. Hola. Ya hija. Dile a la tutu. Oye. Mira la tutu. Ya no sé lo mejor. Muy bien. Ya aprendí a hablar. ¿Viste? Hola. Están haciendo un video de la tutu. Obvio con reggaetón de fondo. Porque sé que lo ama. Y nada amiga. Te deseo lo mejor en tu viaje. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Te va a ir bacán. Yo sé. Estoy segura. Y pucha. Te amo. Tú lo sabí. Y nada. Sé que vamos a hablar mucho por FaceTime. Si es que se te pierde el celular. Vamos a encontrar otra manera. Ojalá no se te pierda. Te amo mucho. 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 Te deseo lo mejor. Te deseo un bronceado fascinante. Pero por favor. Cuídate del sol. De verdad. Te voy a echar demasiado de menos. Demasiado. Tú lo sabí. Y nada. Estoy ansiosa. Estoy feliz por ti. Quiero que me conté todo. Todo lo que podáis. Y sé que nos vamos a ver de nuevo. No sé dónde. Así que eso es un misterio. ¿Qué resolveremos juntos? Esta amiga te va a mantener actualizada el reguetón. No te preocupes. Voy a hacer lo que pueda. Porque no tengo muy buena fama en eso. Nada. Te adoro. Pasar filetes. Y no llores cuando veas este video. Bueno. Un desearte lo mejor en tu viaje. Que vuelvas cargada de energía. De nuevas aventuras. Que es a contagiarnos con tu espíritu. Con tu buen humor. Te vamos a echar mucho de menos. Vas a hacer mucha falta. Me encantó marzo haberte tenido todos los días. Creo que fue una linda manera de decirnos adiós. Y no me cabe duda que vamos a seguir en contacto. Te quiero mucho, 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 mucho. Y te voy a echar mucho de menos. Buen viaje. Hola a todos. Hola a tutusita. Te mando este video directamente desde Australia. No sé si por ahí se ve el puente. Te estoy esperando. Para la tía es una tranquilidad que yo esté acá. Sé que le va a ir bien. Yo voy a estar acá. Y va a ser muy bueno para ella. Así que muchos besitos. Te quiero mucho, mucho. Hola querida María Jesús. La famosa tutu. Oye, te mando toda la energía positiva en este año que vas a tener en Australia. Pero lo más importante es que tienes que tener pasaje de vuelta. Porque tienes que volver a tu patria. Así que toda la energía, toda la buena onda. Y que te vaya súper bien. Allí con los campos. Hola María Jesús. ¿Cómo estás? La tutu. Te dicen tutu. Te habla la chiqui. Te quería mandar un tremendo saludo. Porque sé que te vas a Australia. En principio por un año. Pero todo el mundo parece que no te tiene tanta fe de que volváis. Y piensan que te vas a quedar allá con los australianos. Con esa playa paradisiaca. Así que vuelve. Porque te vamos a echar de menos. Así que te esperamos de vuelta en un año más. No te olvides. No te vayas a quedar por allá. A mi casa. Hola tutu. ¿Cómo estáis? Soy el Nacho. Yo sé que te vayas a Australia ahora un año. Y la idea es que lo pases increíble. Que lo pases bien. Que aprendas idiomas. Que conozcas gente. Pero que vuelvas vos. Tutu tenés que volver. Sé que hay tanta gente que te quiere. Y puedes compartir la experiencia y lo que ganaste ahí en Australia. Que te vaya bien. Vuelve tutu. Hola tutu. Te voy a contar los 20 datos curiosos de Australia que necesitas saber para tu viaje. El primero es que los aborígenes australianos han vivido por más de 40.000 años en el continente australiano. Dos. Los primeros europeos que vivieron en Australia fueron presos británicos. Entre 1787 y 1868. Un tercio de Australia es desértico. Que es sobre todo en las zonas centrales. Por eso el 90% de los australianos vive en la costa. Cuatro. Es el sexto país más grande del mundo. Hay más de 1.500 especies de arañas. Hay más de 100 millones de ovejas. Hay más de 40 millones de canguros. Y solo hay una población de 20 billones de habitantes. Es el país con menos densidad de población en el mundo. Hay 2 personas por kilómetro cuadrado. Dato 12. Existe la medusa más peligrosa del mundo en las costas australianas. Trece. También la araña más peligrosa. Su veneno es capaz de matar a una persona en menos de 2 horas. Sin embargo, nosotros y los monos somos los únicos mamíferos que no somos inmunes a su veneno. Pero gracias a la tecnología ya hay cura. Dieciocho. El 80% de la fauna que habita en Australia no se puede encontrar en el resto del mundo. O sea, tienes que conocerlas todas. Diecinueve. La palabra canguro proviene de la palabra de la origen ganguru, que significa no te entiendo. Cuando llegó James Cook, le preguntó el nombre de este animal en los aborígenes y ellos dieron esta respuesta. Dice que llamó así para siempre. Y dato 20. El arquitecto de la Opera House de Sydney se inspiró mientras comía una naranja. Después te puedo mostrar una foto. Eso, ojalá te sirvan. Intentes investigar sobre política, pero no entendí. Así que espero que tú lo puedas buscar mejor. Chao, suerte.